Buenas noches amigos, bienvenidos a una exploración más. Esta vez nos encontramos en Ciudad Sahagún. Muchos han de conocer este sitio. Son unos edificios llamados edificios del elefante blanco. Más adelante en el video les voy a explicar toda la historia de lo que sucedió aquí. Así es que sin más, disfruten el video. Y otra vez nos encontramos aquí con el amigo Pocres Paranormal. Hola amigos, muy buenas noches. Suscríbanse a sus páginas y venimos. ¿Cómo te sientes al venir a este lugar? Pues la locación se siente muy fuerte, se siente el ambiente muy tenso. Ya que en este sitio pues es de temer por las cosas que sucedieron hace años. Hace años atrás amigos, pues ahora nos encontramos aquí. Pero pues como verán, hay indicios que hay personas ahorita ahí dentro. Y pues vamos a esperar un momento para poder ingresar. Y pues a darle amigos. A darle. Por este lado nos encontramos con el amigo César de Pachoca Paranormal. Hola, ¿qué tal? Buenas noches amigos, ¿cómo están? Otra vez en otra grabación con nuestros colegas Conejos Zombie. Y nuestro colega también Pocres Paranormal. Sí se siente, o sea, la vibra. Se siente la verdad la presión aquí aparte del frío. Y creo que no vamos a estar solos en estas transmisiones. Creo que hay personas adentro y hay que ser muy, pero muy cuidadosos en estas sesiones. Porque traemos invitados y traemos mujeres como fans. Entonces que vamos a seguir adelante. Los dejo con mi amigo Conejos Zombie. Y sí amigos, como les comentaba ya ellos. Aquí hay una cerveza. Si se dan cuenta. De hecho, yo creo que nos vieron llegar. Ahí está. Todavía se encuentra fría. Pues este gran lugar. Está muy tenebroso amigos. Esperemos. Que sea una gran exploración. Y no nos topemos con gente aquí adentro. Enseguida nos vemos. Por acá se ve muy grande el edificio. Creo que todavía podemos recorrer hacia aquel lado, ¿verdad? Es muy grande. Como les comentaba, colega y amigo Conejos Zombie. Que en esta área lo estaban construyendo para trabajadores. Para que tengan más fuertes el trabajo. ¿Vengan amigos? Está muy tenebroso. Pasillas y pasillas. Y acá hay más pasillas amigos. Y más y más pasillas. Vamos a organizar el equipo para explorarlo. Obviamente hay el segundo piso. Y subiremos a todos los edificios amigos. Acá por acá ya se encuentra el compañero Mario y César. De Pachuca Paranormal. Y Pokers Paranormal Pachuca. Como pueden ver, pues ya. Son muchos edificios. A ver si les puedo aumentar el brillo un poco. La escoba como de las que famosamente usan las brujas supuestamente. No sé si logras captarla. Sí. Voy a limpiar un poco mi cámara amigos. Es curioso. Y como siempre les recuerdo a todos, este. Los martes y jueves días de brujería. Estamos un día bueno. Que hoy es jueves. No sé quién sabe qué sea. Compartan amigos, compartan. Se puede hacer grefería. Que se digan esto a más personas. La típica escoba de brujas amigos. Aquí se ve todavía más, pero. Muchos pasos por allá, ¿no? Bueno amigos, este es uno de los cuartos. De hacia el patio, lógicamente. Bueno, ya han escuchado ese ruido amigos. Y lógicamente, pues, bueno. Les comento que. Pues estos cuartos fueron hechos para las personas. Que trabajan en las empresas de los alrededores. Las cuales, pues, venían de ciudades vecinas, ¿no? Lo que podría ser Atopan, Napan, Tudanzino o Pachuca. Y construyeron esto para que a los trabajadores les quedara más cerca. Pues sí, una vivienda. Y poder llegar más rápido a su trabajo. Por lo que. Pues al lapso de que fue construida. Toda. Esta construcción. Pues empezaron a invadirla. Indocumentados. Cuentan que también había Mara, Salvatrucha. Este. Drogadictos. Y ya no se pudo volver a construir en este lugar. Bueno, terminar. Y se vino un rumor de que esta construcción está contaminada. De radiación también por las varillas. De que hace tiempo hubo un robo de material nuclear. Y con eso se construyeron miles de sillas, varillas. Y esta es una supuesta. Locación donde llegaron a caer estas varillas para la construcción. Comúnmente, pues, los sitios se resguardan, ¿no? O sea, si es real esto se resguardaría y no se dejaría entrar. Pero como pueden ver, pues, eso podría ser un mito. ¿Qué es? ¿Sangre? YouTube no creo que me vaya a censurar porque esto no. Ya no se ve como tal, ¿no? Pero espero que en cámara sí lo hayan logrado captar. Sigamos con la exploración. Como pueden ver, pues, aquí se vienen a tomar. Aquí hay una sangre, amigos. Viene yo creo de arriba. Y aquí vemos otra cosa, amigos. Que mucho de lo que se cuenta de este lugar, pues, obviamente, es de que aquí hacen brujería. De hecho, han hecho sacrificios humanos aquí. Y corremos peligro de que, pues, encontremos a alguien que esté haciendo algo malo, ¿no? Pero esto reitera lo que comentábamos. Y eso es lo extraño. La sangre que les mostré. Y bien, nos vamos a acercar bien para que vean que sí. Como tal de sangre. O sea, no. Ya está coagulada, obviamente. Pero viene de allá arriba. De aquí. No sabemos qué haya pasado. Voy a tratar de estar un poco más callado para que puedan ustedes lograr escuchar cualquier cosa. Y ir más lento. Uy, se siente fea. Ahí al fondo. Escuchó el paso. Entonces, ¿escuchó el ruido? Los tenemos vigilados. Los tenemos vigilados. Si se escuchan lamentos de mujer. Escuchan lamentos, amigo. Si se escuchan lamentos. ¿Tienes mal, Jorge? ¿O no? Soy en Boses. Sí, güey. Mirad, amigo, sangre. Tranquil. Te seguimos. ¿Pero tienes algunas leitas? No, no. Pues bien. ¿Has sido desde acá? Sí, sí. Vamos a sacar. letras escritas con sangre, y es arriba de donde cayó las gotas de... ¿Se siente pesado? Sí. ¿Hoy? Ah no, ese otro era un perro. ¿Vamos a sellar el equipo? Sí. Hay alguien escondido, dice la tradición, hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado. Ahorita en un momento nos quedamos un poquito más callados. Vamos a ver. Siempre tenemos que venir con mucho cuidado amigos, y sobre todo mucho respeto. Podemos ver este alto. Seremos unos 15 metros de altura. Lógicamente pues no tenemos permiso para ingresar a este lugar. Así es que en cualquier momento nos puede llegar cualquier persona. ... 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 Hasta no estar seguros de que sea humano No creo porque No Dijo que pasa O vamos a ver a donde está Vamos Por acá Oye Cuidado, cuidado Papá No tiene Por acá se escuchó la voz ¿Qué le hizo? ¿Qué pasa? No me iba a escuchar como la voz Aquí pues ya estamos en el techo Con los perros Seguimos por acá Contravención por favor con Park Tank Nos comentaba el amigo Con unos zombies que en esta área Era para trabajadores, ¿verdad? Sí, así es Y este Pues como que llegaron malandros Drogaditos Y pues Lo dejaron de construir Sí Porque pues ya había mucha drogadicción aquí Y pues ya no permitían que Que se terminara Aparte La excusa que te digo De que dijeron Que estaba contaminado Con las varillas radioactivas ¿Se está poniendo intensas las cosas? Sí Aquí Y hasta aquí Y abajo Tu transmisión por acá Se escuchó que se estaban colombiando Como un juego infantil Luego dejó de parar Sí Y luego comenzó otra vez a jugar Se siente la vibra Sí Se siente pesado Por supuesto Gracias Vamos a ir al otro edificio Vamos ¿Ya no hay para allá arriba, verdad? No Vamos Vamos ¿Ya no hay para allá arriba? ¿Han visto una sombra? ¿Han visto una sombra? Sí Sí Ay, miren No me pasa Sí, aquí hay más Sí, ya estoy viendo Lo había visto Sí Porque es que Tiene la sangre Y no tiene No tiene mucho ¿Como sea de veladora? No, es sangre ¿Sangre? ¿Sangre? ¿Hacia aquel lado, no? No Las escaleras están ahí A ver Si no es que tiene mi lámpara Que bajen la potencia Aguas ¿Estás bien? Sí, sí, estoy bien Hay que tener mucho cuidado por acá Aguas ahí, por el ojo Sí, sí Sí ¿Te golpeaste bien? No, no, solo me voy Sí Sí, los hoyos No, y las hierbas Los papas Sí Seguimos, ¿no? Por acá Sí Mira, está perdiendo potencia Mi lámpara Y sí lo dejé cargando Toda la noche Sí Buenas noches Aquí Está una cruz ¿Lo pueden ver, amigos? Como siempre les he comentado Pues No sabemos ¿Qué onda? Si sea verdad o no Más bien, si alguien lo haya hecho O no ¿Qué? ¿Por? Se descargó mi lámpara ya Ya no es mi transmisión Ya no es mi transmisión Mi celular Bueno, amigos Les explico al parecer En las radios que traemos Hubo interferencia Y nos dijeron que no salgamos Pero ahorita voy a ver Si vuelvo a entrar, amigos La cámara de la otra Y vamos a ver qué show Es muy raro Que mi lámpara No, amigos Pero en el rayo Que dijo Salgan Si clip Si Mentira Si Coloca Si Si Nos vemos Que Vamos O Que Si Te Si Es